hola hola yo soy marta y te doy la bienvenida a mi canal el recetario de mamá suegra y hoy les traigo una deliciosa gelatina bisabor bien rica de cocoa y plátano queda deliciosa me encantaría que la preparara muy fácil de hacer si yo sé que siempre les digo que es muy fácil pero es la verdad muy fácil de preparar y bueno pues ya saben los ingredientes se los estoy dejando aquí abajito en la cajita de información y si quieres saber cómo se prepara quédate conmigo no te vayas y lo primero que vamos a hacer es engrasar nuestro molde yo puse aquí un poco de mantequilla en spray con una servilleta me estoy ayudando para engrasar muy bien el molde y metemos al refrigerador para preparar la gelatina de plátano vamos a poner media taza de agua fría y vamos a incorporar la grenetina agitamos un poquito para que no nos queden grumos y vamos a reservar por por cinco minutos más o menos a que se esponje la grenetina cuando la grenetina ya esté lista vamos a licuar dos plátanos que tengo aquí ya rebanados agregué una taza de leche con una taza de crema de leche una lata de leche condensada y media taza de agua les recomiendo que sus ingredientes los tengan a temperatura ambiente porque si no se les cuajan inmediatamente tapamos y licuamos a velocidad alta por unos segundos unos 15-20 segundos bajamos la velocidad agregamos la grenetina que ya debemos tener previamente disuelta en la en el microondas por 30 segundos o a baño maría como tú quieras hacerlo con la ayuda de esta espátula yo estoy mezclando bien lo que es adentro porque como que se me quiso espesar les digo que yo puse mis ingredientes fríos en la crema de leche y la leche estaban frías olvide sacarlos antes y por eso me pasó esto bueno licuó unos cinco segundos más y ya estará lista mi gelatina de plátano sacamos el molde del congelador el mío estuvo más o menos unos 7 minutos vaciamos la gelatina vamos a procurar que sea más o menos la mitad del molde para poder agregar la otra mitad de chocolate o de cocoa emparejamos un poco disculpa que se mueva un poquito aquí la cámara soy media brusca creo bueno metemos al refrigerador por unos 20 minutos más o menos y continuamos pues todavía me quedó lo de una tacita de gelatina de plátano como ven aquí bueno para preparar la gelatina de chocolate vamos a poner una taza de agua fría y la grenetina mezclamos para que no nos queden grumos y dejamos reposar por unos cinco minutos hasta que esponje en una olla mediana vamos a poner a calentar las dos leches evaporadas ya que están calientes agregamos la cocoa y agitamos mezclando muy bien tratando de que se disuelvan los grumos enseguida agregamos la granetina ya hidratada como ves que la tengo yo aquí con mucho cuidado la flama la tengo bien bajita para que no hierva la grenetina ok ya que la grenetina esté bien disuelta agregamos la leche condensada y seguimos mezclando yo en este punto ya apague la flama ya no tengo fuego ya nada más estoy mezclando este último ingrediente dejamos que enfríe un poco la mezcla para poder licuar ya que nuestra mezcla haya bajado un poco la temperatura que esté tibia vamos a licuar por unos segunditos nada más a que se terminen de deshacer esos grumitos que todavía le quedaron ahí chicas y chicos que creen que me pasó mira se me cuajo completamente la gelatina de plátano pero no pasa nada cuando te llegue a suceder esto con un tenedor rayas muy bien tu gelatina y entonces ya podrás vaciar la segunda gelatina tu segunda capa porque si no lo haces así te van a quedar separadas te lo digo por experiencia vacío la gelatina de chocolate y llevo a refrigerar mínimo cuatro horas yo lo dejé toda la noche buenos días chicas y chicos y vamos a desmoldar la verdad es que esto es muy fácil solo tengo que retirar esta tapita de aquí y solita la gelatina cae los que pide la receta uno es para decorar yo aquí estoy poniendo solamente tres rebanaditas en el tope de la gelatina y voy a poner un poco de sirope de chocolate creo que así se dice y finalmente puse también rebanadas de plátano alrededor de todo el plato chicas y chicos pues yo me dispongo a saborear esta riquísima gelatina la verdad es que quedó súper sabrosa aquí en casa a todos nos gustó la combinación del plátano con el chocolate creme que es muy buena la verdad que nos encantó y bueno si a ti te gustó este vídeo no te vayas sin apoyarme con un me gusta comparte en tus redes sociales y si tú eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas y recibirás cada semana mis nuevos vídeos gracias y nos vemos hasta la próxima